¡Qué puntualidad! ¡Qué puntualidad! Bueno, mientras que ustedes, espérenme, me van a acompañar, mientras que la gente se conecta, me van a acompañar a... ¡Ah, juega madre, el agua todavía no está lista! Bueno, oigan, aprovechen, aprovechen y... Aprovechen y etiqueten a gente que ustedes crean como juega madre, que necesita escuchar esto. Mano, hoy me estaba ardiendo en el corazón, me estaba ardiendo en el corazón un par de cosas que les quería decir. Y yo dije como, ah, bueno, iba a hacer un video, pero yo dije, pues si voy a hacer un video, ¿por qué no hago un en vivo? ¿Sí o no? Y dije, pues no, hagamos el en vivo. Esperemos a que la gente se conecte. Y... Y comenzamos. Un abrazo a Mariale, un abrazo a Juan Pablo Silva, a Laurita, a Sara, a Pipe Álvarez, a James Duarte, a Natica... A Lizárate, a Ortiz Laureles... Y ya vamos a comenzar. ¡Jue madre, que la gente se conecte rápido! A Pipe Álvarez, a Angie, a Jason... Miren, en este momento, de verdad que yo no sé en qué momento, en medio del en vivo me voy a poner a chillar... Porque como que estoy tan... Como tan... ¡Jue madre a Titi! Como que tengo algo tan importante que decirles que... Que a Cam Cam, como siempre, por ahí a Chile. Ahí está Chile desde Perú. Esperemos, esperemos, esperemos... A Rochi, a Césitar... Gente de Barranca... Ya vamos a comenzar, ya vamos a comenzar... Cinco minutos, o sea, a las cinco comenzamos... Estoy... A lo bien estoy como temblando por dentro, como... Como... Uy, a Gustavito, qué chimba verlo por aquí, a Dieguito Alvarado... Al Yontra... A la Lady, la propia Lady... A Juana Bella... Bueno, esperemos... Esperemos ya dos minuticos... Yo sé que... Que era el sábado, les había dicho que los sábados y los miércoles... Pero... Como que fue madre, como que lo tenía aquí en el corazón y tenía que decirlo... Iba a hacer un video, pero yo dije, no... En el video no va a ser igual... Entonces... Entonces, pues, votémoslo de una vez... Uy, Andréita Camacho, qué tal esa vuelta, ¿eh? A Pichi... A Tommy... Bueno, listo, yo creo que el siguiente set está buenísimo... Uy, Chabanesa, joder, madre... Espérenme, espérenme, espérenme... Oiga, me acaban de mandar un... En Nueva York, pille, no se llama devoción... Nah... Y aquí tengo el agüita... Para el café... Me voy a hacer birni... Mi tintiviri... Espérenme, regálenme un segundito... Escito bajado ahí, ¿no? Uy, miren, desde Cartagena... Está el viejo Henry desde Santa Marta... Este café que me estoy haciendo... Es de aquí de Santander... De Aratoca... Entonces, voy a dejar que el café... No tengo como un buen... No tengo como un buen instrumento para... Para... Para prepararme el café, entonces... Porque ha sido donde mi papá... Entonces, pille, me toca con una olleta... Una olleta, una guarana... Esta olleta puede ser de mi tatarabuela... Está como toda llena de óxido... Y... Y me toca dejar reposar esa vuelta... Bueno... Comenzamos... Entonces... Bueno, ¿cómo le puse a esta vuelta? ¿Cómo veníamos trabajando? Veníamos trabajando con... Yo ponía el cuadrito... Ustedes proponían el tema... Y yo desarrollaba el tema... Pero hoy no fue así... Hoy fue... Como que... Dios me puso en el corazón... Por lo que vengo escuchando... Y lo que vengo hablando con él... Me puso... ¡Tatá! Necesito que hable de esto, se lo pido... Necesito que hable de esto... Y yo como... ¡Listo! Voy a hablar de eso... Entonces... El tema o el título de esto se llama... Amemos nuestras espinas... Amemos nuestras espinas... ¿Por qué le puse a esto... Amemos nuestras espinas? Imagínense... Que... Viví un par de situaciones... Y... Hace poco... Comencé... Le ayudé a una gente... En un proyecto... Pues... Como ayudando... Ayudándoles a iniciarlo... Y utilizando mis redes sociales... Para que... Para que tuviera... Visibilidad... Y para que se pudiera desarrollar... Y para poderlo conectar... Con otras personas... ¿Qué pasó? Que en medio del proyecto... Eh... Eh... Mi papá... Comenzó a pedirme... Que no lo dejara solo... Que necesitaba... Que lo acompañara... Y que... Y que... Que sí... Que estuviera con él... Para ese mismo tiempo... Dios me da una palabra... Súper cerda... Súper cerda... Y... Se las voy a leer... Para que vean... Básicamente lo que Dios me dice es... Tatán... Usted ya está... Ya ayuda ya a comenzar esto... Pero ahora lo necesito en otro lado... Eh... Para ser específicos... Bueno... Para ser específicos con ustedes... El proyecto... Es el proyecto de los panes... Que estamos haciendo en este momento... Entonces... Yo estaba con el tema de los panes... Pero mi papá... Me dijo como... Tatán... Yo no quiero que siga saliendo a la calle... Eh... Yo necesito que usted se quede aquí... A mí me da miedo que... Que usted vaya y se le pegue alguna joda... Y me la traiga aquí... Yo tengo 73 años... Y no quiero que esté por allá afuera... Entonces yo estaba diciéndole a Dios... Como Dios... Como madre... Yo quiero ir a ayudar en lo de los panes... Yo quiero estar haciendo los panes... Pero mi papá me está diciendo esto... ¿Qué hago? Tengo una balanza ahí... Entre... Lo que mi papá quiere... Tu palabra dice... Que honremos a padre y a madre... Y por el otro lado... Yo quiero ayudar con el tema de los panes... ¡Jue madre! ¿Qué hago? Entonces... Claro... Como yo tengo un Dios que está vivo... Y no una guanábana de palo... Pues yo llegué en la noche... Y le dije... Señor... Necesito que me respondas... Y al día siguiente me respondió... Entonces pide lo que me dijo... Me dijo... Eh... En aquellos días... Al aumentar el número de discípulos... Se quejaron los judíos... De habla griega... Contra los de habla aramea... De que sus viudas... Eran desatendidas... En la distribución diaria... De los alimentos... Así que los doce... O sea... Los doce discípulos... Reunieron a toda la comunidad de discípulos... Y les dijeron... No está bien... Que nosotros los apóstoles... Descuidemos el ministerio de la palabra de Dios... Que es lo que yo estoy haciendo en este momento... Con ustedes aquí... A través de Instagram... Para servirles... Las mesas... Miren esta locura... No está bien que nosotros descuidemos el ministerio... De hablar de la palabra de Dios... Para andar sirviendo... Las mesas... Hermanos... Por favor escojan de entre ustedes... A siete hombres de buena reputación... Llenos del espíritu y de sabiduría... Para encargarles esta responsabilidad... Así nosotros nos dedicaremos de lleno... A la oración y al ministerio de la palabra... Que visaje... Lo que Dios me estaba diciendo es... Escójalos a ellos... Yo los escogí a ellos... Los que están allá en el taller... Déjenlos que ellos... Hagan esa vuelta... Que alimenten a las personas... Pero usted vengase para acá... Y comience a trabajar... En lo que en este momento estoy haciendo... Ahí fue que comencé a hacer los charladitos... Antes de esta palabra... Yo no había comenzado a hacer los charladitos... Ahí fue que comenzaron los charladitos... Estos están hechos 6 del 1 al 4... Entonces ahí fue que comencé a hacer los charladitos... ¿Qué pasó? Pues que yo dejé de estar en el taller... Dejé de estar en el taller... Y las personas que estaban allá... De repente... Algunos de ellos... Se comenzaron a dejar sembrar cizaña... Y les voy a comentar una cosa... Hay una película que se llama... Entrevista con Dios... Y llega un momento en el que... El entrevistador le pregunta a Dios... Oye, ¿y el diablo si es real? Y Dios le responde... Obvio... Pero Dios le responde algo... Que digamos que le suma algo... Que me parece muy firme... Y llega y le dice... Pero ustedes... Ustedes lo tienen demasiado sobrevalorado... Demasiado... Y él le dice... ¿Por qué? Y él llega y dice... Porque él solamente puede hacerles... Lo que ustedes le permitan... Entonces... ¿Cómo trabaja el enemigo? El diablo trabaja con nosotros... Utilizándonos como vehículos... ¿Cómo así que vehículos? Sí... Él planta pensamientos en nuestra cabeza... Para que nosotros los ejecutemos... Y cuando lo ejecutamos... Ahí es que pecamos... Y cuando pecamos... Le abrimos una puerta... Para que él entre a nosotros... Y en la medida que pecamos... 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 Él termina teniendo control de nosotros... Por eso la gente quiere parar de hacer ciertas cosas... Pero no son capaces... Porque ya no tienen control de sí mismos... El único que los puede liberar... Es el señor por un toque... ¡Pah! ¿Sí pillan? Entonces... ¿Qué pasa? Esas personas que estaban allá en el taller... De repente comenzaron a escuchar esos pensamientos... Que el enemigo les estaba sembrando en contra mía... En contra de mí... Es como... Uy... Este man... ¿Qué? Esto... Vino a comenzar esto... Pero luego se bajó del barco... Nos dejó tirados... ¿Sí? Entonces... ¿Qué pasó? Miren esto... A mí el enemigo... Por escuchar eso... También me podría sembrar un pensamiento... En contra de esas personas... Que están diciendo eso... Diciendo como... ¿Qué tal estos chismosos? ¿Qué por qué? No, no, no... Pero como yo no dejo que ese man... Me siembre a mí en la cabeza... Me siembre a mí en la cabeza cosas... O por lo menos intento que no lo haga... Lo que hice fue ir a hablar con esas personas... Y decirles... Miren... En estos casos... Cuando él intente como... Sembrar división... Cizaña... Usted no debe dejarse sembrar eso... ¿Sabe por qué? Porque todos podemos fallar... Todos podemos fallar... ¿Y quieren que les diga una cosa? Uno conoce realmente a las personas... Cuando ellas abrazan sus espinas... Todo el mundo está dispuesto a abrazar las flores... Las rosas... Pero en las espinas... Y la manera de amar de Dios... Es cuando usted... Se atreve a pasar las espinas... Para llegar al fondo del corazón de una persona... Porque las rosas y las flores las ama todo el mundo... Todo el mundo ama sus mejores momentos... Todo el mundo ama sus vacas gordas... Todo el mundo ama... Todo el mundo lo ama usted cuando está... Cuando tiene trabajo... Cuando tiene plata... Cuando gasta... Cuando... Todo el mundo lo ama... Todo el mundo lo va a amar... Pero... ¿Y cuando usted está de mal genio? ¿Cuando usted está pobre? ¿Cuando lo sacaron de la casa? Eso... Ahí es cuando realmente se conoce a la gente... Entonces yo le decía a la persona... Mire, yo no le voy a caer encima porque usted se haya dejado sembrar esas cosas en su corazón... Pero lo que yo le quiero decir... Es que Dios permite... Que los líderes... La embarren... Primero... Para que la gente se dé cuenta de que no son perfectos... De que el único perfecto es Él... Y segundo... Para ver cómo reacciona la gente que está debajo... Vamos... ¿Nos van a respaldar cuando nosotros la embarremos? ¿O nos van a caer encima? Dios permite esas cosas... Para ver cómo reacciona la gente de abajo... Porque la manera en la que Dios quiere que nosotros reaccionemos... Que reaccionemos... ¿Saben cuál es? Ayer les puse el ejemplo... Dios... Escogió a un hombre dentro de toda la humanidad... Usted sabe lo... Usted sabe lo... El corazón tan cerdo que usted tiene que tener... Para que de toda la humanidad que estaba hecha una porquería... Dios lo escoja a usted... O sea, vago... Usted tiene que ser un vago muy todo bien... Un vago muy todo bien... Y de toda la humanidad... Dios escogió a Noé... Imagínese que... Ese man... El escogido de Dios... Para que usted se dé cuenta... Que la gente que escoge Dios... No es precisamente como la más... No, no, no... Ese man que Dios... Miren lo que hizo después... Miren lo que hizo después de que... De que el barco ya llegó a lo seco... Miren lo que dice... Noé se dedicó a cultivar la tierra... Y plantó una viña... Un día... Bebió vino y se embriagó... Imagínese... Imagínese... El héroe que Dios escogió... Se pegó poporra chapetera... Imagínese... Un día... Bebió vino y se embriagó... Quedándose desnudo dentro de su carpa... Alguno de los que está aquí... Que fue chapeto en su pasado... O que ahora... Es un chapeto... ¿Se siente identificado? ¿Yo cuántas veces me levanté por ahí... En pelote en mi casa... Sin acordarme de nada... Pues eso mismo le pasó a Noé... Un día bebió y se embriagó... Quedándose desnudo dentro de su carpa... Y mire esto... Cam... El padre de Canaán... Que era el hijo menor de Noé... Vio a su padre desnudo... Y fue a contárselo a sus hermanos... Que estaban fuera... Entonces... Sem y Jafet... Que eran los otros hermanos... Los mayores... Tomaron un manto... Se lo echaron sobre los hombros... Y caminando hacia atrás... Cubrieron la desnudez de su padre... Como miraban en dirección opuesta... No lo vieron desnudo... Cuando Noé despertó de su borrachera... Y se enteró de lo que su hijo menor... Le había hecho... Declaró... Maldito seas Canaán... Será de sus dos hermanos... El más bajo de sus esclavos... Ustedes se están dando cuenta de esto... Yo les pongo un ejemplo... Imagínense que esa persona... Que de repente... Vio que yo dejé de ir a hacer los panes... Y toda la vuelta... Imagínense que solamente por ver eso... Se haya dejado sembrar en su corazón... Y la culpa no es de la persona... Escúchenme... La culpa no es de la persona... Usted realmente... Como que comienza a discernir... Como... Como... Ese tipo de cosas... Cuando ya tiene un proceso con Dios... Eso no es culpa de la persona... Ella está comenzando su proceso... ¿Sí pilla? Pero quiero tomar el ejemplo... Porque es perfecto... Y lo que yo les quiero decir es... Imagínense que... Ante algo tan pequeñito... Como que yo por ejemplo... Les dije a ellos... Voy a ir a hacer pan mañana... Pero no fui... Les mentí... Les quedé mal... Pero no era de malo... Fue que me embolaté aquí... ¿Saben por qué? Porque yo soy imperfecto... Porque yo intento... Yo me levanto todos los días... Queriendo hacerlo de la mejor manera... Pero... Ustedes también... Pero Bojago no nos sale... No nos sale... No nos sale de la mejor manera... Así queramos... La cagamos... Y no nos sale... Pero ¿Sabe qué estamos esperando nosotros de la gente? Que en vez de señalarnos... Como hizo el hijo menor... De Noé... Que fue y le contó a sus hermanos... Mi papá está borracho y en peloto... ¿Sabe qué estamos esperando nosotros? Que nos cubran... Y nos digan... No pasa nada... No pasa nada... Yo sé que usted lo estaba intentando de la mejor manera... No pasa nada... Relajado... Yo no le voy a contar a nadie... Yo sé que usted mañana... Lo va a intentar mejor... Y si la embarra... También lo voy a volver a cubrir... Y usted lo va a seguir intentando... Hasta que le salga... Hasta que le salga... Hasta que le salga... Entonces... Yo le decía a ella... Imagínese que con una pendejada de esas... Usted se deje sembrar... Eso en su corazón... Imagínese que yo llegue todo chapeto... Y me la vomite allá... Peor... Usted... Se va a guiar por lo que usted ve... Y va a decir... Este es una porquería... ¿Y saben una cosa? Ahí está la diferencia entre nosotros... Y los del resto del mundo... Porque la palabra dice que nosotros no vivimos por lo que vemos... La palabra dice que el justo... Vive por la fe... Y la fe no es lo que se ve... La fe es lo que yo decido ver... Porque les voy a poner un ejemplo... Si a mí me hubiera pasado eso... Y una persona me promete a mí... Que va a ir a mi casa... A ayudarme con un trabajo... Y no llegó... Cuando llegue ese pensamiento... A mi cabeza... A decirme... Mucha porquería... Falsete... No sé qué... Mire lo que predica... ¿Sabe qué voy a decir yo? Cállese la jeta... A mí no me venga a joder... Diablito... Seguramente esa persona tuvo algún problema en su casa... Seguramente... Algo tuvo que suceder... Esa persona lo está intentando de la mejor manera... Así que se calla la jeta... Y mi corazón no lo contamina... Porque usted no tiene poder sobre mí... Porque yo vivo por la fe... Yo no vivo por lo que veo... Y por eso curo a mis hermanos... Y por eso amo las espinas de mis hermanos... Y no solamente las flores... Porque perfecto no hay ninguno... Solo Dios... ¿Sí piden? Entonces... Poniéndoles este ejemplo... Poniéndoles este ejemplo... Les voy a poner... Bueno, entonces... ¿Cómo debemos proceder? Lo primero... Lo primero es lo que ya dijimos... Como hicieron los hijos de Noé... Y miren la gran diferencia... Hay una diferencia entre... Los que van y señalan y se dejan sembrar en el corazón... Como rencillas... Como rencillas... Divisiones... Chismes... Cosas malas... Escúchenme... No lo podemos permitir... Nosotros somos vehículos... Para hacer lo bueno o lo malo... ¿Sí? El enemigo llega a plantar lo malo... Todo lo que sea malo... Eso no viene de Dios... Así usted lo esté viendo en sus ojos... Así le estén escupiendo la cara... No... Decida ver lo contrario... Esta persona... Se levantó de malas pulgas... O lo trataron mal de niño... Por algo debe estar escupiéndome... Deciden hacerlo así... Yo sé que parece una locura... Pero la palabra dice que... La misma palabra dice... Que este libro es locura para los que se pierden... Pero para nosotros es poder de Dios... Entonces... Hay gente... Que decide guiarse por lo que ve... Y miren lo que acarrea eso... Pille lo que dice... Si usted se guía por lo que ve... Y señala a sus hermanos... Pille lo que le cae... Noé le dijo al hijo que lo sapió... Maldito sea Canaán... Será de sus dos hermanos... El más bajo de sus esclavos... Y agregó... Ahora miren... Al que cubre la desnudez... Pille lo que le cae... Bendito sea el Señor... Dios de Sem... O sea del hijo mayor que lo cubrió... Que Canaán... O sea el menor... Sea su esclavo... Que Dios extienda el territorio de Jafet... Mire esta vuelta... Si usted cubre a su hermano... Dios va a extender sus territorios... Va a extender sus casas... Sus negocios... Va a extender todo lo que usted tiene... Que habite Jafet... El otro hermano... El que cubrió al papá... En los campamentos de Sem... La gente que dice... Ay Dios... ¿Por qué no me das? ¿Por qué no prospero? Pues sabe que por chismoso... Por sapo... Por dejarse hacer esas cosas... Por eso es que los que cubren a sus hermanos... Ellos terminan siendo dueños de sus tierras... Porque mientras que unos están señalando... Criticando... Juzgando... Otros están cubriendo... Trabajando... Y mire lo que dice Dios... Son palabras de Él... Que habite Jafet... En los campamentos de Sem... De los que juzgan... Ellos... Los que no juzgan... Van a terminar... Acampando en esas tierras... Y van a ser dueños de ellas... Y que Canaán... O sea... Los chismosos... Los que señalan... Sea su esclavo... ¿Cómo la ven? Ahora... Ahora... Hay un segundo punto... De cómo tenemos que actuar... Para poder amar las espinas... De nuestros hermanos... La cita bíblica... Está en... Génesis... 9... Versículo 20... Del versículo... Del versículo 20... Del versículo 27... ¿Listo? Ahora... Eh... El siguiente punto... Para poder comenzar... Como a amar las espinas... De los demás... Es... Ir... Directamente... A las espinas... De nuestros enemigos... Yo sé que es... Duro y Hijo de Madre... Pero toca... Hacerlo... Toca hacerlo... Y les voy a poner un ejemplo... ¿Listo? Y ahí nos vamos... Hasta... Primera de Samuel... El 26... Del 7... Al 11... Ví quien está acertada... Ví en esta vuelta... Entonces les voy a poner en contexto... Les voy a poner un contexto... Yo sé que hay mucha gente... Que les ha hecho daño... Que nos ha hecho daño... Hay mucha gente... Hay mucha gente... En... Autoridad... Nuestros papás... Nuestros jefes... Saludos... Josecito... Nuestro presidente... Nuestro alcalde... Hay mucha gente que ha hecho cosas... Con las que no estamos de acuerdo... Pero quieren que les muestre... Cuál es la verdadera manera de actuar... Ayer se los... Anteayer o ayer no me acuerdo... Se los estaba... Se los estaba exponiendo... Imagínense esto... El rey de Israel... Que se llamaba Saúl... Era una porquería... Vago... Si ustedes se quejan de Duque... Ese vago era... Nicolás Maduro... O sea... A lo bien... Saúl era Nicolás Maduro... Literal... Estaba... Estaba llevando... A todo Israel... A la perdición... A la perdición... Y no solamente estaba haciendo eso... Sino que a David... Lo quería matar... Lo quería matar... Entonces... Miren esta vuelta... Hay gente que les ha hecho daño a ustedes... Con cosas muy graves... Pero a otros con pendejadas... Con hijos de madres pendejadas... Pendejadas... Ahora imagínense... Lo que el rey... Le había hecho a David... ¿Sabe qué le había hecho a David? Lo había intentado matar dos veces... Cogió una lanza y... ¡Fum! Se la mandó... Y David... ¡Hijo de madre! Se agachó... Dos veces... Le tocó salir corriendo... Huyendo del rey... Porque lo quería matar... Mire esto... Mire esto... Con todo y eso... ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Saben qué hizo David? En vez de seguir corriendo... A enfrentar la situación... Fue y abrazó... Las espinas de su rey... Dios entregó a su rey... En las manos de David... Para que lo matara... Dios entregó a David... En las manos de su rey... Para que lo matara... ¿Y sabe qué significa esto? Esto es por ejemplo... Como cuando... Usted le pilla algo a su papá... O cuando usted le pilla algo a su mamá... Que tiene escondido... Y que los hace perder toda autoridad... O cuando usted le pilla algo a su gente... O cuando usted ve que su presidente... Lo está haciendo mal... Exactamente lo mismo con David... Dios le entregó... A su rey... El rey que lo quería matar... Se lo entregó... Ahí en papayita... En bandejita... Dormido estaba... David lo podía matar... Pero usted sabe... ¿Qué hizo David? Mire lo que hizo David... Mire lo que hizo... Hoy ha puesto Dios en tus manos... A tu enemigo... Le dijo un amigo a David... Avisay era el amigo de David... Déjame matarlo... Mire esta lámpara... Avisay el amigo de David... Le dijo... Venga David... Déjame matar a ese hijo de madre... Así actúa... Déjame matarlo... Que es una porquería... Es terrible... No es coherente... Mire, mire, mire... De un solo golpe de lanza... Lo dejaré clavado en el suelo... Le dijo el amigo... Como actúa todo el resto del mundo... Y no tendré que rematarlo... Porque de un solo tramacazo... Me lo llevo... Y mire lo que le responde David... No lo mates... Exclamó David... ¿Quién puede impunemente... Alzar la mano contra el ungido del Señor? Y mire lo que añadió... Tan cierto como que el Señor vive... Que Él mismo lo herirá... ¿Y saben qué significa esto? Miren... Tan cierto como el Señor vive... Que Él mismo... O sea... Dios mismo lo herirá... ¿Ustedes saben qué significa esto? David nunca... Fue... Y juzgó... Injustamente... O justamente... A una persona... Que estaba en autoridad... Sobre Él... Sino que Él decía... Yo sé que Dios va a hacer justicia... Pero en cuanto a lo que me corresponde a mí... Yo voy a ser misericordioso... ¡Ah! ¡Ah! ¿Pille lo que dice? En cuanto a mí... Que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido... Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera... Y vámonos de aquí... Miren... Escúchenme... Que toda esa gente les haya hecho daño... Que toda esa gente les haya hecho cosas malas... No significa que no vaya a haber justicia... Va a haber justicia... Pero dejen que Dios la haga... No se unten las manos de sangre... Hablando cosas malas en contra de esas personas... La palabra dice que nuestras palabras hoy en día... Son como espadazos y matan... Si nosotros hablamos de esas personas... Si nosotros en lo escondido... Juzgamos... Sembramos cizaña... Nos estamos untando las manos de sangre... ¿Y sabes sobre quién cae el cuchillo? Sobre nosotros... Porque al que hierro mata... Ahí hierro muere... Ahí hierro muere... Dejen que Dios se encargue... Pero ustedes dejen... ¿Saben por qué? ¿Quieren que les diga una cosa? Antes de conocer al Señor a mí... Mucha gente me hacía daño... Y yo sin conocer a Dios... Yo decía... Ay Dios... Yo no quiero hacerle nada... Y yo era como incapaz de odiar... No sé... Era como mi naturaleza... Porque yo decía... Donde yo me deje contaminar el corazón... El que sale perdiendo soy yo... ¿Para qué? ¿Para qué los voy a odiar? ¿Para qué voy a hablar mal de ellos? ¿Para qué? El que sale... Si yo dejo que eso pase a mi corazón... El que termina envenenado soy yo... Entonces desenvenénense... Entreguen esas cosas... Vayan y hagan como David... ¿Saben qué hizo David? Miren esto... Ese mal lo quería matar... Y él fue... Y le dio la cara... ¿Saben qué pasó cuando el rey se despertó? Miren esto... Miren... A ver... ¿Dónde están la lanza? El rey y el jarro de agua que estaban a su cabecera... El rey se levantó... ¿Se acuerdan que David no lo mató... Sino que le quitó la lanza y el jarro? De repente el rey se levantó... Y dijo... A ver... ¿Dónde está la lanza? Y el termo de Gator que tenía aquí... A ver... Saúl... El rey que reconoció la voz de David dijo... David hijo mío... Pero si eres tú quien habla... Y se levantó... Imagínense... Todo asombrado... El man se acostó a dormir solo... Y de repente se levanta... Y David está ahí en la tienda con él... Soy yo mi señor rey... Respondió David... Miren esto... ¿Por qué? ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? Miren la manera de actuar de David mano... David en vez de correr... Yo sé que muchos de ustedes están huyendo... De la gente que les está haciendo daño... Pero no huyan más... Devolvámonos a abrazar sus espinas... Y a ser como David... Dejen que Dios haga justicia... Pero ustedes... Agachen la cabeza y hagan como David... Miren la actitud que asumió él... Soy yo mi señor y rey... Respondió David... Y miren lo que le dice... ¿Usted por qué me está persiguiendo mano? ¿Yo qué le he hecho? Miren... ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras... Mire eso... Vayamos... Ante esa gente que nos está haciendo daño... Y que nos ha hecho daño... Y abracemos sus espinas... Sus espinas... No les corramos más... ¿Saben por qué? Porque aunque se vea terrible eso... Y aunque vengan pensamientos que les digan... Aléjense como del lugar de esos lugares... Donde quizá los violaron... Donde los robaron... Donde quizá les... Les... Defraudaron su confianza... Donde les quitaron una novia... Donde les fueron infieles... Dios... Dios quiere... El diablo quiere en su cabeza ponerles miedo... Para que se alejen de allá... Pero Dios hoy les está diciendo... Devolvámonos... Venga... Vaya conmigo hasta ese momento... Y en vez de salir corriendo... En vez de putear a la persona... En vez de juzgarla... En vez de hacer como el resto del mundo hace... Abracen sus espinas... Abracen sus espinas... Dejen que yo haga justicia... Y ustedes... Abracen sus espinas... Y bendíganlos... Y hablen con ellos... Y diganles... Mire, ¿sabe qué? Yo no los voy a juzgar... Yo los amo... Yo no sé usted por qué me hizo eso... Pero si me lo hizo, ¿sabe qué? Seguro es porque usted tiene dolores en su corazón... Seguro es porque a usted le hicieron algo de niño... Cuando alguien les haga algo... No vean a esa persona grande... Devuélvanse al niño de cuatro años... Cinco años... Que el papá lo agarraba a correa sin sentido... Que de pronto entró un vecino y lo violó... ¿Saben una cosa? Dios no ve como vemos nosotros... Esa es la... Esa es la... Esa es la gran diferencia... Nosotros vemos a la persona que nos está haciendo el daño ahí... Pero Dios ve al niño... Que se le metieron a la casa y lo violaron... O al niño que el papá lo ponía a aguantar hambre... Y esas personas que nos hacen daño... Solo nos hacen daño porque es el resultado de cosas que ellos vivieron de niños... Por eso juzgarlos vendría a ser otro asesino... Y entrar en la cadena que el diablo quiere meter... Entonces tenemos que comenzar a ver como Dios ve... Y es abrazando a esas personas... Esas personas necesitan que las abracemos... Y que dejemos que Dios haga justicia... Y que nosotros los perdonemos... Y que nosotros les digamos... No se preocupe que yo entiendo sus situaciones... Cuéntemelas... ¿Qué le pasó cuando era niño? ¿Por qué está actuando así? ¿Se pilla? Bueno... Continuemos... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios me puso en el corazón esta vuelta? Me la puso porque ayer estábamos en un grupo de conexión... De mi iglesia... Y de repente... Espérenme... Que yo necesito un café... Joder, madre, ya está listo... Espérenme... Regálenme un segundo... Regálenme un segundo... Listo... Listo... Oiga... Entonces... Ayer estaba en el grupo... En el... En el... En el grupo de conexión... Y de repente... Una persona... Eh... Ya me dijo... No... Es que Dios me pone en el corazón... Eh... Que... Esto es... Que esto es un plan del diablo... Que todo lo de la cuarentena es un plan del diablo... Para poder parar la voluntad de Dios... Y de repente Dios me puso a mí en el corazón... Como... ¿Qué va? ¿Qué va? Dejen de estar echándole la culpa del diablo a todas las cosas... Dejen de estar echándole la culpa a Jehová... De todas las cosas... Abracen mis espinas... Abracen mi bendición... Abracen mi promesa... Pero también abracen mi reprensión... También abracen mi castigo... Porque lo necesitan... A mí la Biblia me muestra algo completamente diferente... ¿Saben qué me muestra la Biblia a mí? Nos vamos para Jeremías... Piden lo que me muestra la Biblia a mí... A mí la Biblia me muestra esto... A mí me muestra un Jeremías que llega... Donde todos los profetas están hablando pura paja... Diciéndoles... Tranquilos... Todo va a estar bien... Sigan como van... Y mira lo que dice Jeremías... Eh... Hablando en nombre de Dios... Yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra... Y los hombres y los animales que están sobre ella... Y puedo dárselos a quien me plazca... Dice el Señor... Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Naucodonosor... ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Dios está diciendo... Que esa tierra de Israel... Donde estaban esperando que Dios hablara... Ay no... Todo es bonito... Todos son flores... Todos son ponis rosados... Dios está diciendo... No señor... Yo voy a entregar su tierra a la gente de Babilonia... O sea... Al rey Naucodonosor... Ahora mismo entrego todos estos países... O sea... Al pueblo de Israel... A Naucodonosor... Rey de Babilonia... Y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder... Está entregándole todo a otra gente de otro pueblo... Todas las naciones le servirán a él... Y a su hijo y a su nieto... Hasta que también a su país le llegue la hora... Y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes... Y si alguna nación o reino... Se rehúsa a someterse a Naucodonosor... Rey de Babilonia... Y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia... Yo los castigaré... Miren lo que dice... Yo castigaré a esta nación con espada... Hambre y pestilencia... Hasta que Naucodonosor la destruya por completo... Afirma el Señor... Entonces... ¿Qué pasa? Miren lo que dice... Por tanto... No les hagan caso a sus profetas... Ni a sus adivinos... Intérpretes de sueños... Astrólogos y hechiceros... Que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia... Las mentiras que ellos les profetizan... Solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra... Y para que yo los expulse y mueran... En cambio a la nación que doble el cuello... Bajo el yugo del rey de Babilonia... Y se someta a él... Afirma el Señor... Yo la dejaré en su propia tierra... Para que la trabaje y viva en ella... ¿Qué les quiero decir con esto? Mano... Tenemos que abrazar... Tenemos que abrazar también las espinas de Dios... Me parece chistoso que cuando la gente de repente... Escucha algo de Dios que parece medio fuerte... Automáticamente dice... ¡Ay no, no, no! No, mano... Y les voy a poner un ejemplo... ¿Sabes qué ejemplo les voy a poner? El ejemplo que les voy a poner es el ejemplo de la pata rota... Le voy a poner la parábola de la pata rota... ¿Y por qué le voy a poner la parábola de la pata rota? Porque imagínese... Que usted tenga... Una desviación... En su pierna... Que a los 60 años... Lo obligue a terminar... A terminar paralítico... En una silla de ruedas... Ni siquiera... Ni siquiera paralítico... En una silla de ruedas... Sino postrado en una cama... Y si Dios le dice... Hermano... Digamos que no estamos en estos tiempos del siglo XXI... Sino que estamos en el siglo de su abuela... Lejísimos... De su tatata suma y cada abuela... Y Dios le dice... Necesito... Partirle una pata... Para que en la ruptura de esta pata... Yo le pueda volver a unir la pata... Y corregirle la desviación que tiene por nacimiento... Y así a los 60... Usted en vez de terminar paralítico en una camilla... Acabe corriendo la maratón de Nueva York... Digamos que se adelantó todo... ¿Qué pasa? Dios manda a un profeta de verdad... Que le dice a usted... Hermano... Es necesario que se acueste en este momento... Y que yo agarre un bate... Y le parta una pata... Yo sé que parece una locura... Yo sé... Yo vengo de parte de Dios... Yo sé que parece una locura... Porque usted va a decir... Pero de Dios es todo lo bueno... De Dios son solamente los conejitos... Las ratas no... De Dios son solamente los arcoiris... Las cañerías no... De Dios... No papito... La rata viene de Dios también... De Dios... De Dios vienen los ojos preciosos de Miss Universo... Pero también la cagada que se pega a la Miss Universo... Cuando nadie la ve... Esa también viene de Dios... Vamos a aceptar de Dios solamente la cara de la Miss Universo... Pero cuando se tenga que pegar... La propia Kawasaki con la diarrea que se metió... Porque se tragó unos fríjoles con avena... Ahí sí ya no lo vamos a aceptar... Ahí ya no me gusta la Miss Universo... No... No... Porque entonces... Estaríamos aplicándole a Dios la misma... Que mucha gente nos aplica a nosotros... Ay no... Cuando el mal está bien llamémoslo... Pero cuando está mal no... Cuando está de mal humor no... ¿Le vamos a aplicar la misma a Dios? ¿Le vamos a aplicar la misma a Dios? ¿A lo bien? Entonces... ¿Qué pasa? Mucha gente le va a llegar a decir... No... No sea bobo... No es para tanto lo que ese mal le está diciendo... Quédese así... Siga viviendo así... Quédese así... No pasa nada... ¿Sabe qué pasa? Que después cuando usted tenga 60 años... Y esté paralítico en su cama... Con algo irreversible... ¿Qué le va a decir esa persona... Que llegó a decirle a usted... Quédese así... Dígame... Cuando usted esté en la cama... En ese momento paralítico... ¿Usted qué va a pensar de esa persona... Que llegó y le dijo... No se preocupe... Quédese así... A usted le van a dar ganas... De devolverse en el tiempo... Y meterle un arepaso... ¡Pam! Ábrese de aquí... Cállese la jeta... ¿Sí o no? Entonces... Es... Es... Lo mismo... Es... Lo mismo... Porque cuando viene algo que es duro... Todo el mundo como... Me pasa hace poquitico... ¡Ay! Entonces usted está diciendo que lo del coronavirus fue... Lo planeó Dios para... Yo le digo... ¡Claro! Pero es que él viene lo bueno y viene lo mal... ¡Viene! ¡Viene! La gente va a decir... ¡No Dios malo! ¡Nah! Y ahí es cuando no conocen al Señor... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Bueno... Ahí voy a omitir esa parte... O bueno... Se las voy a decir... Piden esta vuelta... Isaías 45... Porque mucha gente... Mucha gente quiere enseñarle al papá a ser hijos... Pero... ¿Por qué si Dios es bueno... Tiene que ser... Ay no malo... ¿Sabe lo que dice la palabra de eso? Está en Isaías 45... Pilla lo que dice... Pilla lo que dice... Hay del que contiende con su hacedor... Hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra... Acuérdense que nosotros somos tiestos... Nosotros somos vasijas de barro... ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? ¡Fíjate en lo que haces! ¡Tu vasija no tiene agarraderas! ¿Acaso la escultura le dice al artista cómo la tiene que hacer? Como dicen en Santander... Deje al macho humear... Porque el macho humeando descansa... Y les voy a decir una cosa... Y escriban esto... Los falsos amigos... Solo quieren las rosas... Pero los verdaderos están dispuestos a apoyarse por amor... Los verdaderos están dispuestos a apoyarse por amor... Y Dios quiere amigos... Por eso quiere que Él en toda situación nos vea abrazando sus espinas... Y me parece algo maravilloso... Y me voy hasta Job... Imagínense... Un hombre... Que tenía... Oigan... Tenía lepra... 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 Y con todo y la lepra... Y con todos los amigos... Cayéndole encima... Cayéndole encima diciéndole... ¡Usted hizo algo en contra de Dios! Dios es un Dios así... Todo dictatorial... Todo pelle... Y los manes así... Y defendiendo a Dios... Pero juzgando a su hermano... Como muchos lo hacen... Y llega en ese momento... Con Job... Mano... Job era rico... Multimillonario... Y de repente lo perdió todo... Y no solamente lo perdió todo... Sino que le dio lepra... Imagínense la peor de todas... Y de repente... Como en las peores... Es que todo el mundo pela el cobre... En esas llega la mujer y le dice... La esposa de Job le dice... ¡Ay! ¿Sabe qué? Maldiga a su Dios y muérase... ¿Usted sabe qué le dijo Dios a su mujer? Pilla lo que le dice... Job le respondió... ¡Mujer! Hablas como una necia... ¡Mira esta belleza! Si de Dios sabemos recibir lo bueno... ¿No sabremos también recibir lo malo? ¡Nah! ¡Nah! A pesar de todo esto... Job no pecó ni de palabra... Usted no vio a Job... Cayéndole encima a Dios... Y yo sé que esto no estaba planeado... Dentro del... Dentro del... Dentro del... Dentro del... Dentro del libreto... Pero usted sabe que terminó recibiendo a Job... Por esa manera de actuar... El señor bendijo más los últimos años de Job... Que los primeros... Pues llegó a tener 14 mil ovejas... 6 mil camellos... Mil yuntas de huelles... Y mil asnas... Tuvo también 14 hijos... Y hija Moricho... Le terminó... ¡Vago! ¡Duplicando! No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job... ¡Vago en todo! Miren... Le... Se acerca a nuestro lado más difícil de amar... Eso es un verdadero amigo... Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él... Como verdaderos amigos... Como verdaderos amigos... ¡Ay sí Dios lo bueno! No, no... Papá, venga, conózcame... Abrace mis espinas... Y... Ya voy a terminar porque se va a acabar el tiempo... Piden la palabra que me dio... La palabra que me dio Dios hoy... Muy, muy, muy bacana... Hoy el Señor me dio esta palabra... ¿Qué es lo que me dijo? Me dijo... De entre ellos... O sea... De entre nosotros... Surgirá su líder... Uno de ellos será su gobernante... Fíjate... Lo acercaré hacia mí... Y Él estará a mi lado... Esto me lo dijo a Dios... Me decía... Tatán, estoy hablando de usted... Lo acercaré hacia mí... Y Él estará a mi lado... Pues... ¿Quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? ¿Usted sabe lo que implica acercarse a Dios? Acercarse a Dios... Dejándolo todo atrás... Es arriesgar su propia vida... Y mire lo que dice Dios acá... A este líder que voy a escoger... Lo acercaré hacia mí... Y Él estará a mi lado... Pues... ¿Quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Esto es abrazar las espinas... Arriesgar nuestra propia vida... Eso está en Jeremías... Está en Jeremías... Y... Ay, Dios mío... Bueno, yo hago dos en vivo... No pasa nada... Y yo junto después... Pillan... Y... Yo no sé si ustedes saben... Pero el hombre al que Dios llamó amigo mío... Fue a Moisés... Y ustedes saben lo que hacía Moisés... Iba a un monte... El monte Sinaí... Donde estaban todos los truenos... Y donde el resto del pueblo le daba miedo ir... Moisés llegó y le dijo... ¡Vamos a hablar con él! Y el resto del pueblo llegó y le dijo... ¡Su madre está loco! Donde subamos allá nos morimos... ¡Vaya usted! Deje que él le cuente las cosas... Y después de que le cuente las cosas... Usted viene y nos las cuenta... Todos querían a Dios... Pero de lejitos... ¡Ay, nosotros preferimos el pesebrito! ¡Ay, nosotros preferimos el matachito! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Así no sirve! En cambio Moisés... ¿Sabe qué hizo? Se subió al monte... Y llegó allá... Atravesando los truenos... Arriesgando su vida... Y llegó y le gritó a Dios... ¡Quiero ver su gloria! Y Dios llegó y le dijo... ¡No, porque si le muestro la cara... Usted se muere! ¿No es que no ha visto... Uno solo que me vea la cara y quede vivo? Entonces llegó y Moisés... ¡No me importa! ¡Prefiero ver su gloria y morir! ¡Que seguir viviendo sin verla! ¡Eso no es amor! Y como Dios es un Dios abierto a propuestas... Y le dijo... Bueno, bueno... Pues la cara no se la muestro porque lo mato... Entonces le voy a mostrar la espalda a un costado... Métase detrás de una piedra y le muestro tantico... Y ¡Wum! Y cuando le entregó las tablas... Bajó Moisés al pueblo de Israel... Todo florecente... El man bajó con la gloria de Dios brillando... Y mientras que el que hacer... Mientras que el que decidió acercarse... Por amor a Dios... Bajó florecente y lleno de poder... Usted sabe que estaba haciendo el resto del pueblo que estaba de lejitos... Adorando a un becerro de oro... Y cogieron y se inventaron un Dios con sus propias manos... Como hacen muchos en muchísimas religiones y en muchísimas cosas... Y llamaron a ese Dios Jehová... Le pusieron el mismo nombre de Dios... Y se desviaron... Porque el que no se acerca... Y el que no abraza las espinas... Se desvía... ¡Qué visaje! Entonces, ya para terminar les voy a decir una cosa... Ojo con el miedo... Porque el miedo no procede de Dios... Todo lo que les produzca miedo a ustedes... No procede de Dios... Y ustedes lo tienen que echar fuera en el nombre de Jesús... Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor... Echa fuera el temor... Porque el que aún tiene miedo... Aún no conoce a Dios... Y aún no sabe que Dios es omnipotente... Y que tiene su vida bajo control... El miedo es resultado... De un pensamiento mentiroso que el diablo plantó... Usted no se puede dejar plantar pensamientos mentirosos en la cabeza... No nos podemos dejar plantar pensamientos mentirosos... Tenemos que agarrar con un bate... Y cuando nos pongan un pensamiento mentiroso de... Uy, mire esta pichurria... O me va a ir mal... Me voy a quebrar... Coja el bate y diga... ¿Qué diablo? Calle gelajeta en el nombre de Jesús... Reprendo y echo fuera todo pensamiento mentiroso... ¡Bum! Y le mete un batazo y lo manda pa'l carajo... Eso es lo que vamos a hacer... ¿Listo? Y termino con esto porque me quedan 10 minutos... Miren esto que escribí hace poco... Muchos de nosotros... Muchos de nosotros nos da miedo acercarnos a Dios... Porque creemos que Él va a actuar como nuestro papá... Esta es una historia... Una historia que yo viví... Y miren esto... Piden esta conclusión... Ay, espérenme... Ay, Dios mío, ¡el tiempo! ¡Quedan 10 minutos! Miren... A mí cuando era miedo muchas veces... Cuando era chiquitico me daba miedo acercarme a mi papá... Abrirme como yo realmente era... Porque me daba miedo que me juzgaran... Que me pegaran... Que no me entendieran... Y eso nos pasa mucho a nosotros... Porque nuestros papás... En vez de... Guardarnos en las espaldas... Quizá nos cayeron encima... Y eso... Trae miedo... Pero Dios no es ese... Miren... Con esta acción... La que les dije de un papá pegándole a su hijo... Porque hizo algo... Con esta acción corroboro que... El juicio severo sin misericordia y verdad... Nos pone en situaciones que jamás... Hubiéramos querido vivir... Estar contra la espada y la pared... Llenos de miedo por lo que pueda suceder... Puede hacernos desvariar como Jairo lo hizo... O sea... Comenzar a decir mentiras... Inventarnos cosas... ¿Sí? El temor al juicio hace que cambiemos... Nuestra manera natural de vivir... Y la modifiquemos por una alterada... Ficticia y llena de máscaras... Que solo buscan aplacar la ira del juez... El peligro de esto es que... De tanto ponernos máscaras... Al final nos terminamos acostumbrando a ellas... Y no... Y no nos... ¿Cómo es? Nos terminamos acostumbrando a ellas... Y no nos volvemos a identificar... Con nuestra verdadera identidad... ¿Somos nosotros? ¿O somos la máscara que nos pusimos desde niños? El miedo es nuestro peor enemigo... El miedo es nuestro peor enemigo... ¿Listo? Y les quiero mostrar esto... Viene lo que dice la palabra... En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros... Para que tengamos confianza en el día del juicio... Pues como... Él es... Como Dios es... Así somos nosotros en este mundo... Tal cual como usted ve a Dios... Así actúa usted aquí en la tierra... Si su Dios es un Dios de juicio y terrible... Así va a actuar usted aquí en la tierra... Pero ese no es Dios... Entonces vaya y abrace las espinas de él... Vamos a abrazarlas... Cierren los ojos... Vale, todavía no te vayas... Vamos a terminar... ¿Listo? Entonces quiero que cierren los ojos... Cierren los ojos... Cierren los ojos... Cierren los ojos... Listo Jesús... Y quiero que... En este momento... Me sigan... Cierren los ojos... Y concéntrense... Y sigan mis palabras... ¿Listo? Imagínense que nosotros somos como... Una simple célula... Que está dentro de... No sé... Dentro de... El corazón... Nosotros... Ahora imagínense que... El cuerpo completo... Es Dios... Todo lo que ustedes hagan... Como una simple célula dentro del corazón... Está dentro de él... Si ustedes como célula pudieran hablar... Él los está escuchando... Así... Nosotros... Estamos en este momento... Contenidos dentro de él... Todo lo que respira... Todo lo que se mueve... Las aguas que brotan... De la nada... Así en la tierra... Los mares que tienen sus límites... Y que no se pasan... Los ríos que siguen su cauce... Los pájaros... Que nadie les dice a dónde ir... Pero saben perfectamente a dónde llegar... Todos están conectados con él... Todos viven en sintonía con Dios... Menos nosotros... Porque hemos decidido... Que los juicios provienen de nosotros... Y no del orden que él dio... Y... Señor... Sabemos que nos está escuchando... Porque pues... Somos la celulita... Dentro del corazón... Que está en... En tu cuerpo... Dios... Y hoy... Sabiendo que nos escuchas... Ay... Te queremos pedir perdón... Dios... Te queremos pedir perdón... Porque quizás... Si hayamos creído... Que eres una porquería... Quizás... Si hayamos creído... Que eres ese Dios... Terrible... Que mata... Que juzga... Ese Dios... Que nos hace pagar penitencias... Ese Dios... Ese Dios... Señor... Que... Que nos dice... Como quizás nuestros papás nos dijeron... ¿Y por qué? ¿Y por qué lo haces? Porque yo digo... Dios... Ese no eres tú, Señor... Ese no eres tú, Señor... Tú eres un Dios de amor... Tú eres un Dios misericordioso... Pero Señor... Así como nosotros fuimos hechos... A imagen y semejanza tuya, Dios... Eso habla de que en ocasiones... Tú también vas a tener que tomar ciertas medidas duras... Para poder... Cambiar el curso de las cosas... Y hoy, Jesús... Queremos amar tus espinas también, Dios... Hoy queremos amar... Todo de ti, Dios... Todo... Queremos amar... Lo bonito... Lo feo... Queremos amar lo oscuro... Lo brillante... Lo que nos gusta y lo que no nos gusta... Hoy te pedimos perdón por hablar... Por no encubrir la desnudez... Por quejarnos, Señor... Y te pedimos... Que nos des un corazón... Un corazón mansito, Dios... Un corazón humilde... Un corazón... Que abraza espinas, Dios... Que abraza las espinas, Dios... De nuestros hermanos... De nuestros enemigos... De todos, Señor... Yo hoy bendigo a todas estas personas, Jesús... Y declaro que... Esta semillita que plantamos... Va a dar fruto... A su tiempo... En tu nombre oramos... Amén y Amén... ¡Listo! ¡Uf! ¡Qué calor! Bueno, los quiero... ¡Chao! Compartan, compartan esto... 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 Gracias por ver el video